Desde Perú Con el estilo original y auténtico Los caprichosos del escenario Grabando en estudio, Axel Records Curiaca, curiaca Contras otros labios pensar, otro cuerpo acariciar Pero jamás olvidarás aquel amor que nos unió Pero jamás olvidarás lo que juramos ante ellos En otra cama dormirás, pero conmigo soñarás Si jamás encontrarás alguien que te ame como yo Si jamás olvidarás las cosas que hicimos los dos ¡A seguir adelante! ¡La barata de producción es internacional! Cuando otros labios creces, tú pensarás en mí Cuando digas te quiero, te acordarás de mí Cuando otros labios creces, tú pensarás en mí Cuando digas te quiero, te acordarás de mí Jamás olvidarás aquel amor que nos unió Y las cosas que hicimos juntitos los dos ¡Me amo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Hay veces hay que tomar decisiones que duelen al corazón Pero tranquilizan el alma Música 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 Y en otra cama dormirás, pero conmigo soñarás Si jamás te encontrarás, alguien que te ame como yo Si jamás olvidarás, las cosas que hicimos los dos Baila, 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 goza, 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 toma, toma Cuando otros labios peces, tú pensarás en mí Cuando digas te quiero, te acordarás de mí Cuando otros labios peces, tú pensarás en mí Cuando digas te quiero, te acordarás de mí ¡Fallando está la gente linda de la empresa Vigana Amaras! ¡Vamos Ronzo! ¡Leoncio! ¡Rosinaldo! ¡Víctor! ¡Víctor de la familia Mara Spineda! Cuando otros labios peces, tú pensarás en mí Cuando digas te quiero, te acordarás de mí Cuando otros labios peces, tú pensarás en mí Cuando digas te quiero, te acordarás de mí ¡Ey, ey, ey! ¡Y así vamos llegando a todos los corazones del Perú! ¡Arequiva! ¡Tacna! ¡Motegua! ¡Rusco! ¡Cómo baila! ¡Juancito Aventura! ¡Y un pacto caliente! ¡En todo Brasil! ¡Y también nos espera! ¡En Buenos Aires, Argentina! ¡Chile! ¡Iquique! ¡Jalema! ¡Antafagasta! ¡Mueve las catoras moviendo la cintura! ¡Vamos! ¡Qué brincha hasta el escenario!